Música Jazzología cumple 40 años difundiendo el jazz en vivo y en todos sus estilos en el Cultural San Martín y desde el año 2008 en el Canal de la Ciudad Música La Delta Jazz Band, fundada en 1968 por Ricardo Gioia recuerda al gran dibujante y pintor uruguayo Hermenegildo Menchizabat a través de la música que amaba el jazz tradicional de Nueva Orleans En sus 55 años de actividad la Delta realizó diversas giras europeas con sello y sonido propios Música 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 La Delta tiene 55 años de vida debutamos en el año 68 el 5 de abril y hasta acá llegamos ahora con gente nueva al que le gusta esta música y se puede integrar en un conjunto como el nuestro de adaptarse al estilo y esas cosas es hermoso armar una banda es duro porque se te va un músico por distintas circunstancias y luego cuesta mucho reemplazarlo si uno quiere hacer las cosas más o menos de acuerdo a lo que hace el estilo del conjunto que se te va un músico ¡Gracias! 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 El estilo de la Delta se basa en la música de New Orleans. de la primera etapa y nosotros consideramos que hemos tocado muchos años todos los temas de las viejas bandas las seguimos tocando pero vamos agregando algunas cosas nuevas que están dentro del estilo y tocadas por los grandes músicos de Nueva Orleans para mantenernos entre la misma línea uno se siente muy bien cuando puede tocar libremente puede tocar los temas que le gustan y poder improvisar sobre los temas que le gustan junto con sus compañeros por supuesto ¡Suscríbete al canal! 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 Después, con el tiempo nos tuvimos que pasar acá, pero se tocaba todos los martes y ahora se toca un solo martes, que es una picardía, porque hay muchas bandas y muchos músicos y cantantes que podían participar de eso. Pero es extraordinario lo que hace la gente de Jazzología, con Incillo a la cabeza y los demás compañeros de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!